Ejajajaja Ejajajaja y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de la liga master con el barça y vamos a continuar, estamos en el episodio episodio cuando? episodio 19 creo 19 puede ser?, si episodio 19 tio, el proximo va a ser el 20 una locura, no hace tanto que salio el juego es que no hace ni un mes no hace ni un mes que sale el juego y vamos a llegar a practicamente al episodio 20 en una locura En fin vamos a mirar una cosa, vale? vamos a mirar una cosa antes de empezar Bueno, vamos a mirar varias cosas Que me habéis dicho, lo primero, han renovado Ha conseguido el Madrid renovar a Borja Mayoral Sabéis que el año pasado la Liga Masters del Madrid Fue una de las cosas Que no pudimos hacer, ¿no? Al final se lo conseguimos, la renovación de Borja Mayoral Y Madrid de momento, pues bueno Lo sigue teniendo ahí, tiene contrato hasta Hasta 2021 Oye, pues no sabemos exactamente Si Borja Mayoral habrá renovado con el Madrid Pero ahí está, tío, ahí está de momento A nosotros nos costó La vida renovarlo, pero bueno, ahí Sigue de momento en el Madrid Otra cosa que me habéis dicho, Thiago como capitán sube el espíritu Creo que no, esto creo que lo hemos comprobado Es que no sube, Messi como capitán Tiene 94, supongo que Thiago tiene 84 Es como si pusiese a cualquier otro jugador Thiago como capitán no sube el espíritu de equipo Pogba sí Ojo, Pogba sí Pues esto De esto me acabo de enterar, ¿eh? Pogba sube el espíritu como capitán, ¿eh? Pues vale, pues ya sabemos quiénes son los capitanes del equipo Messi y Pogba Messi y Pogba son los capitanes del equipo De los suplentes Creo que tampoco hay nadie que lo suba, la verdad Pero bueno, ya veis Pogba sí lo sube, así que Pogba puede ser otra posibilidad de capitán Cuando Messi no esté Y no sé si me habéis visto algo más Pero vamos a avanzar Muchas preguntas, tío ¿De qué nivel estoy jugando los partidos? Estoy jugando en Estrella Creo que es la dificultad anterior a Leyenda, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco Creo que Estrella es la dificultad anterior a Leyenda, ¿no? Ya llegaremos a Leyenda, tío Yo ya lo dije No tengo ningún tipo de prisa En subir la dificultad de los partidos Poco a poco, tío Según me vaya haciendo al juego Eh... Poco más, la verdad, ¿no? Lo me dijiste mucho más en comentarios No, la verdad es que no Vamos a ver el tema este de los títulos Y nos vamos a meter ya en el mercado de invierno, ¿eh? Vamos a hacer algo en el mercado de invierno Pues no lo sé No lo sé, la verdad No lo sé, voy a mirar un momento de calendario Vale, sí, porque tenemos un clásico, vale Ese clásico lo vamos a ver como entrenador hoy Pero antes tenemos que enfrentarnos al Celta A la Real Tenemos varios partidos Vale, vamos a agregar el equipo Vamos a agregar el equipo Pogba no va a poder estrenar Capitanía Así que seguirá Messi Sin mal, no, no, no Mucho más Vamos a poner a Leñá Vamos a poner a Arthur Eh... Dembélé Venga, vamos a sacar a Dembélé también Vamos a sacar a Sao en el lateral Vamos a quitar a un titio Vamos a poner a Stones Y 90 de espíritu Pues bien Vamos a poner a Malcom también Aquí por... Por Neymar Y... Vamos bien así yo creo Vamos bien así Podría sacar a Leñá Y así se nos queda Cuatro puntos de ventaja Aunque perdamos el clásico Seguimos teniendo Seguimos teniendo ventaja Vale, límite de respuesta Esto es tontería Bueno, Dibala Maestro 2 Vale, maestro nivel 2 Bien Jugadores con el mismo tipo de posición natural Conseguirán más puntos de experiencia En los entrenamientos He recibido una oferta para dirigir club Ahora veremos cuál es Tenemos la misión que la hemos completado Y... Y a ver qué equipo Qué equipo quiere nuestros servicios Me da igual, ¿no? Porque no me voy a ir Pero... Hostia, mira el Madrid El Madrid, el Atleti El Basilea Y el Wii United Que sabéis que es un equipo Pues evidentemente bastante falso Vale, pues nada Vamos a ver las negociaciones Aquí, ¿qué tenemos? Hay varios jugadores por aquí Hombre, claro que me interesan estos jugadores, ¿no? Hombre, aquí no le va a interesar a esos jugadores Lo que pasa es que no... No tienen sitio, la verdad, mi equipo Mi equipo ya está... Está bastante chetado ya, mi equipo Pocos cambios vamos a hacer En este mercado de invierno La próxima temporada Pues quizá hacemos algunos Quizá, pero sobre todo Persegui Un Titi Alaba Dybala Y Messi Cinco jugadores en el equipo del mes Ni tan mal Uno solo del Madrid, ¿eh? Demuestra que el Madrid no ha tenido un buen mes Ni muchísimo menos De hecho ha sido el mes en el que han perdido el liderato Y de hecho se han colocado terceros Es que han bajado... Han bajado bastante Vale, jugadores nuevos en el filial Ya sabéis que se retiran varios jugadores Tanto en el mercado de invierno Como en el mercado de verano Se van retirando jugadores Y van apareciendo en el filial Ahora veremos quién Y Teixeira que vuelve al club Teixeira que lo vamos a vender Y nos dice aquí que deberíamos revisar el contrato de Arthur Vale, vamos a echarle un ojo al contrato de Arthur A ver, vamos a ir por partes Vamos a ir por partes, Arthur Venga, vamos a iniciar la renovación de Arthur Le puedo meter 3 años Vale, 3 años Le bajo el sueldo No, en la vida Le subo la cláusula Vale, no va mal No va mal 92, ahí lo vamos a dejar alto Y pasaría de cobrar 5.800 A cobrar 11.400 Madre mía, tío Es que los jugadores no veas Los jugadores que se les va Se les va de las manos, eh Que va a cobrar 11 millones a Arthur, tío Que va a cobrar más que Dybala Pero que se les va de las manos Que va a cobrar más que Mbappé Pero, pero, Arthur Arthur Que se te va, tío Es que se te va Pero es que si no le ofrezco eso No me va a renovar ni de coña Y aquí tenemos a Teixeira Teixeira, cuál vamos a poner transferible Porque este es un jugador Con el que hice la prueba A ver qué pasaba si lo cedía Y la verdad es que no me interesa Con 69 de media Que es verdad que tiene 18 años Que puede tener la progresión que quiera Pero estoy seguro De que vaya a sacar mejor A jugadores del filial Como estos que he sacado Con más de 70 de media Y como los que hay ahora Y como los que han llegado Vamos a ordenar esto por valoración Y vamos a ver qué tenemos No, pues no tenemos jugadores interesantes Está por aquí Jesús Gámez Conocido de la liga española Está por aquí Antonio Amaya Toño Hay jugadores conocidos Pero con esas medias Poco Con esas valoraciones Que tienen ahora mismo Poco Pues nada Están cedibles Sergio Álvarez y Granero Con 70 de media Y el resto Del resto pasando Vale, pues nada Arthur que lo vamos a renovar Nos va a cobrar Nos va a sangrar Muchísimo Y nada, tío Pues a seguir Tenemos un partido ahora Contra la Real Tío Joder Es que lo de Arthur, tío Es que va a cobrar 11 millones Tío Que va a cobrar más que Mbappé Y que Dybala Es que me da locura, tío Es que es una maldita locura Bueno, aquí hay muchas esperanzas puestas En el rey del gol Leo Messi Ahora mismo un pichichi de la liga Con esos 17 goles Y nos enfrentamos a la Real Venga, vamos Creo que es el último partido Antes de enfrentarnos al Madrid Hay que ganar Hay que ganar, vale Si después de esto viene en Madrid Hay que ganar, tío A ver Ni Ter Stegen Ni Kepa Looney Para eso tenemos tercer portero ¿Vale? Además en el PES viene muy bien Tenerse un tercer portero Por esas situaciones No está bien el portero Pues te sacas a otro y ya está Oye, el equipo está fatal, ¿no? ¿Qué le pasa al equipo? No tiene ni una flecha para arriba En este partido No hay ninguna flecha azul Y hay tres verdes Y ya están en el 11 No voy a tocar nada, pues No voy a tocar nada, pues, tío Están todos descansados Hay tiempo hasta el partido Contra el Madrid Y el único suplente Es el Unin Que de hecho reserva Es el tercer portero Y aún así ganamos 0-3 No ha estado más el Unin No ha encajado goles ¿Igual no le han tirado? Pues igual no le han tirado Pero Lo que sabemos Es que no ha encajado Vale, pues 0-3 a la Real Sociedad De buen partido Buena victoria Y nos paran Nos paran Pensaba que íbamos a seguir Pero no Ahí dan ahora el Balón de Oro Pero antes Alaba, ¿qué? Trabajador Un gran trabajador Alaba, sin duda Es un gran Es un gran trabajador No sé si he visto Que sube el espíritu de equipo Vamos a verlo Estaba al 94 Si no me equivoco Vamos a cargar La plantilla Creo que estaba al 94 El espíritu No, no veo que suba el espíritu No, no, no sube el espíritu O si han subido el espíritu Porque realmente antes Cuando no ponía Messi o a O a Pogba Estaba el espíritu en 84 Ahora están en 85 Bueno, no sé si No sé si sube el espíritu o algo El rol El nuevo rol de Alaba Pero Da igual Tampoco es muy importante Mientras tengamos el Messi Y a Pogba No va a haber problemas Aquí tenemos a Arthur Vamos a negociar A ver qué A ver qué podemos hacer Voy a bajar, tío Voy a bajar Es que no me da la gana De que cobre 11 millones, tío Es que no me da la gana De que cobre 11 millones He bajado un poco A ver si cuela A ver si cuela Podría haberle bajado la cláusula Da igual Pedro León Suba 73, eh Los jugadores de filial Suben, eh Suben Suben bastante Creo que El año pasado subían menos No sé Es la sensación que tengo Vale He conseguido bajarle eso a Arthur Perfecto Perfecto Porque no me da la gana De pagarle 11 millones Va a cobrar 10,600 Va a cobrar más que Mbappé Sí, va a cobrar más que Mbappé Más que Adibala Vamos a intentar renegociar otra vez 82 que baje Le bajamos la cláusula Porque la cláusula me da igual Y va a cobrar menos, tío Me da a mí la gana De que cobre menos Vas a cobrar menos, tío Arthur Vas a cobrar menos Se lo ha dejado en un 92 Por favor Con a mí Que no rechace Que está en un 92, tío Hay un 8% de probabilidades De que rechace No debe No debe rechazar Con a mí Vamos a avanzar Vamos a llegar al día del balón de oro No, no vamos a llegar al día del balón de oro Nos van a negociar Nos van a decir algo Vale, novedades Si el Madrid ha mostrado interés en Ter Steg Existen muchas posibilidades De que pague la totalidad De su cuota de rescisión Así que sería un buen momento Para mejorarle el contrato Eso ya me lo dijeron La pasada temporada Yo creo con Suárez Y con Vidal Y al final nadie pagó la cláusula Al final eso era humo A ver, entiendo Entiendo que haya humo en la prensa Pero que mi propio equipo Me esté informando de humo Porque Madrid no va a pagar La cláusula de Ter Steg Vamos a ver los porteros Que tiene Madrid Vale, simple curiosidad Simplemente vamos a ver La necesidad que tiene Madrid De fichar a Ter Steg No va a ser ninguna Pero vamos a verlo A ver, tendrá Courtois, ¿no? A ver, posición Vamos a poner posición portero Tiene tres porteros Tendrá Courtois, Keylor y... Y Kiko Casillas Claro Evidentemente Courtois que tiene Cero interés en venir Courtois que tiene cláusula Courtois que tiene cláusula De 90 millones A ver Parece muy exagerado Tengo para pagarla Pero este game Que tiene cláusula De 42 millones A ver Vamos a intentar Renovar a Ter Steg Quitar la cláusula No es viable No es viable Quitar la cláusula Subirla al máximo Sí Es que Si no le puedo renovar Más de un año No sé yo si me renta Esta renovación Tiene contrato hasta 2023 Yo aquí me pierdo Tiene contrato hasta 2023 Si yo lo renuevo un año ¿Qué tendría contrato hasta 2021? Estamos en 2020 ¿Tendría contrato hasta 2021? ¿O tendría contrato hasta 2024? No lo sé Me pierdo La verdad Es que no está bien explicado La verdad No te lo deja claro No te lo deja nada claro Es que esto no te lo deja nada claro ¿Renuvo un año a Ter Stegen? No sé si No sé si es Si es lo mejor Que podemos hacer No sé si es lo mejor Que podemos hacer Renovar un año a Ter Stegen Sinceramente Es que Imaginado Es que no te lo deja claro Cuando terminas de renovar al jugador Lo que te dice es que En este caso Estamos en el mercado de invierno Pues hasta el mercado de verano No puedes volver a negociar Con ese jugador Y entonces No te queda claro Si aumenta un año Si no aumenta un año Hasta que no llega el momento Hasta que no lleguemos A la tercera temporada No vamos a saber Si Ter Stegen va a tener contrato Hasta 2024 O hasta la próxima temporada Que es 2021 Y si es hasta 2021 ¿Para qué lo estoy renovando Si está perdiendo Dos años de contrato? No sé tío Me pierdo mucho Messi balón de oro Hombre pues Pues sí Pues sí Hemos hecho el triplete De hecho Hemos hecho el sextete Hemos ganado los seis títulos Del año 2019 Sí, 2019 Sí, sí Y merecido No, yo creo que es merecido Deberíamos revisar El contrato de Arthur ¿El juego sabe que yo Acabo de renovar a Arthur? Pregunto Le hemos bajado la cláusula Sí, pero acaba de renovar No se va a ir, ¿no? No me jodas Bueno, he ganado también Yo el premio Mejor director técnico del mundo ¿Vale? Me llevo el balón de oro Bueno El balón de oro Entre comillas 800 votos para Messi 512 Cristiano 283 Cavani No sé yo qué méritos Ha hecho el Paris Saint Germain La verdad Pero si está de Cavani Será por algo Y aquí estoy yo, ¿vale? Como Claro, como seleccionador español Y como entrenador del Barça Seleccionador español Pues tampoco hemos hecho nada Simplemente hemos jugado amistosos Y tal Pero bueno Ahí está Y lo de Arthur A ver, ¿quieren que renueve a Arthur? Pero no puedo renovar a Arthur Si ya ha renovado a Arthur Le he puesto una cláusula baja Para pagarle menos Le he puesto una cláusula baja Para pagarle menos Arthur que tiene contrato hasta 2024 Por lo que pone ahí Es decir ¿Ya ha entrado en vigor el nuevo contrato o qué? Yo es que no sé, tío Yo no sé El tema de renovar contratos Creo que está muy mal hecho, tío Es que No te aclara nada A mí no me queda claro nunca El tema de los contratos En serio, no No me queda No me queda nada claro Dio de negociaciones Y creo que después de esto Ya es el clásico Novedades con Ter Stegen Vale, vamos a renovar a Ter Stegen En un año ¿Va a ser hasta 2024? ¿Va a ser hasta 2021? No tengo ni idea, de verdad Bajarle esto es una tontería ¿Le puedo seguir subiendo a la cláusula? Pues vale Eh, se acaba de ir la señal Vale, vuelve Tío, que se vaya la señal es una mierda Porque los 2-3 segundos Que se va la señal Eh, me pierdo No, me pierdo Ya no sé No, no, no Tengo que Meter ahí una edición increíble No tengo que fijarme Cuando se ha cortado Eh, recortar el audio ¿Por qué se tiene que ir la señal, tío? Los últimos episodios no se estaba yendo ¿Por qué se tiene que ir hoy? Para molestar, simplemente, ¿verdad? Para molestar Vosotros no notaréis nada, evidentemente Pero a mí sí Se me va la señal de la tele Es una tontería, ¿no? 2-3 segundos Pero son 2-3 segundos Que después hay que Hay que igualar con la Con el audio Es una Es una mierda Es una mierda, en serio Vale, bueno Aquí vemos el partido contra el Madrid Venga, vamos a meternos en El de la moto no falla, evidentemente Vamos a meternos en modo entrenador Y vamos a ver Tenemos un gran rival enfrente Pero nosotros estamos a su altura No dudes Que somos más capaces de ganar esto Creo que eso debería ser No dudéis Que somos más que capaces de ganar esto No dudéis No, no dudes No dudes Es si se lo estuvieses diciendo A un solo jugador Porque si es una charla Al equipo No sé Me ha sonado raro eso Bueno, ya estoy viendo el equipo El equipo está motivadísimo Vamos El equipo es una locura Arturo está Arturo está para jugar, eh Pero Es que quitar a Pogba No lo veo Si Si fuésemos a saltar el partido Sí Si fuésemos a saltar el partido Sí Pero En modo entrenador No lo estoy viendo Teixeira Que está motivado también Vinicius está motivado Vamos a quitar a Neymar Oye, si Neymar no está motivado Para este partido Pues fuera Y Malco tampoco lo está mucho Vamos a poner a Vinicius Oye Claro que sí Vinicius que juegue Como digo Ponería a Arturo Por Pogba Pero No lo veo Es que no lo veo, eh No lo veo poner a Arturo Por Pogba ¿A qué sí voy a poner esa leña En el banquillo Aquí por De Jong? Y ya está, tío Tenemos que tener aquí Un centrocampista de contención Tiago no lo es Y Arturo tampoco Evidentemente Nada, con 95 Espíritu de equipo Con nuestro once Prácticamente titular Con la entrada de Vinicius Simplemente Vamos a jugar Contra el Real Madrid Ahí vemos el equipo Courtois Carabajal Otamendi Hummels Marcelo Casemiro Marco Llorente Bale Modric Cross Y arriba Karim Benzema No juega Asensio No juega Isco No juega Ramos No juega Nacho Tampoco Vamos a ser un equipo Un poco raro Ahí del Madrid Pero nada Nosotros vamos a ir A ganarles Y con Vinicius Y con Vinicius El titular Y con Vinicius Que espero que marque un gol A su Madrid Esta vez Son de gobernador Nuevo Real Madrid Barça Clásico Segundo clásico De la liga Clásico que puede decidir Muchas cosas Tenemos ahora mismo Cuatro puntos Eventajados Sobre el Madrid Si ganamos Nos quedaríamos a siete Ojo Mbappé Que pone el balón Para Messi Dentro del área Messi que marca Messi que marca La jugada que siempre Nos hace la máquina De tirar el balón Desde la banda Esta vez La hemos hecho nosotros Y Mbappé Que pone el balón Para Messi Que llega desde segunda línea Y marca El primer gol De este clásico Madre mía El centro del cross Que remata Casemiro Y casi Casi empata El partido Ojo Di Bala Di Bala Di Bala Centrado Muy centrado El tiro Ojo Que no Bajal Que pone el centro Estaba encima Ahí Y no va a rematar Y Baran 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 Sacala el largo Sacala el largo Sacala el largo Baran No sé por qué Ha tardado tanto En serio 0-1 Ganamos Al descanso Con ese gol De Messi Vale Madrid Que está teniendo La posición Está teniendo El control Absoluto Del balón Pero Es que El control De balón No te sirve de nada Si no tienes ocasiones La que ha tenido Esa de Benzema Y al final Y ya está Es que no No ha tenido Bueno Y la de Casemiro No tuvo la de Casemiro En el córner Pero Pero poco más No ha llegado más Ojo el balón Ojo el balón Que se planta Mbappé La frontal La toca atrás Con Messi Messi de tacón Messi Podría haber hecho Otra cosa ahí Pero si llega a salir Habría sido un golazo Ojo el balón De Messi Para Alaba Alaba En el lateral Alaba Que la toca Al medio Con Dybala Y Dybala Que la falla D Dybala Que la falla Era buenísima La ocasión Pero no te va a un gol Ojo el balón Que ha puesto Mbappé Para Dybala Dybala Que falla otra vez Tío Dybala No es un 9 No es un 9 Ni muchísimo Menos ha fallado Ya dos claras Y al tercero Era un cambio Tío Ojo Benzema El pase para Bale Gol de Bale Gol de Bale Benzema Que se lleva el rebote Mirad aquí El rebote Claro que sí El rebote Se le queda a Arturo Atrás Se le cae a Benzema Benzema Hace la pared Con Casemiro Pone el pase Para Bale Y Bale Con Alaba Adelante Consigue Marcar El gol del empate En este partido Podríamos sentenciar La liga Con este partido Y con este empate Ya poco Poco vamos a sentenciar Ojo El balón de Dybala Para Dembélé Dembélé En el mano a mano Con Courtois Y lo ha parado Courtois Tenía Malcom también Tío Tenía Dembélé también A Malcom Tío Podría haber tirado Hoy el pase De la muerte Pero no Ha decidido Dybala Y ha parado Courtois Y ha salvado Ha salvado mucho Ojo Minuto 93 El partido Va a ser la última Va a dar tiempo De la última No Si se ponen a tocar Atrás No da tiempo A hacer la última Empate 1 Empate 1 Podríamos haber ganado Podríamos haber ganado Hemos tenido el mano a mano De Dembélé Dybala Ha tenido dos ocasiones Clarísimas Que ha tirado fuera Podríamos haber ganado El partido No hemos ganado El partido ¿Por qué? Pues porque Madrid ha tenido suerte Sinceramente El gol de Madrid Viene de un rebote El gol de Madrid Viene ahí del rebote Y nosotros pues Hemos tenido ahí Como digo La de Dembélé El mano a mano Dybala Ha tenido dos clarísimas Que ha tirado fuera No hemos conseguido Ganar en Madrid En Liga Es la realidad De esta temporada En Madrid Sigue a 4 Podríamos habernos puesto a 7 Si hubiésemos marcado Ese segundo gol O si en Madrid No hubiese marcado El empate Pero no ha sido así Bruno está desatando potencial Me suena haber visto Algo de esto antes Y haber pasado completamente Bruno está desatando potencial Tío Durante la sesión No sé que Bruno Porque hay dos Brunos ahí Pero bueno Oferta por Ter Stegen Y novedades con la renovación A ver A ver La oferta es de 38.300 Ja 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 Es para reírse Es para reírse Vale la oferta Es para reírse Y la cláusula de Ter Stegen Que podamos seguir subiéndolo Infinitamente Ahora mismo la hemos puesto En 72 millones Vamos a aceptarlo Vale Vamos a dejar ya De renovar aquí A Ter Stegen Nos cuesta 1.400.000 Vale Lo que es Lo que va a cobrar de más Y lo que a mí me tiene Lo que a mí no me gusta Demasiado Es el tema De la duración Del contrato Ahí pone Duración del contrato Un año No sé qué quiere decir eso No sé si es un año Que amplía No sé si es Que va a tener Contrato solo hasta 2021 Y va a perder dos años De contrato que ya tenía Sinceramente no lo sé Pero No me está No me está gustando nada La verdad Y como seguramente Cuando llegue el momento No me acordaré De 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 esto Pues Pues no Pues no sé Si podéis Si podéis Si os acordáis vosotros Que seguro que os acordáis Cuando llegue el mercado de verano Cuando llegue la tercera temporada Decidme Mira los años De contrato que tiene Ter Stegen Mira cuando En qué año acaba su contrato Y si me lo decís Y yo lo miro Pues ya sabremos la verdad Sabremos qué Qué significa todo eso De la duración del contrato Y tal Juegamos contra el Atlético Pero yo creo que esto Lo vamos a dejar ya Para el siguiente episodio Vale Lo vamos a dejar por aquí Como digo Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós